En el día uno, aparecí en un cementerio como un golem espiritual bebé. Otros espíritus corrían por sus vidas, ya que el nigromante había llegado con su caballo. Su ejército de zombies flotaba por los cielos, mientras infundía terror. ¿Qué oigan con las almas, emisarios? Entréguenme lo que me pertenece. Los emisarios de la muerte atacaron con lo que tenían, y aunque estaban muertos, tenían el poder para hacer que dejaran de existir. ¿Cómo pasó esto? De pronto, el nigromante apareció detrás de mí. Puedes correr, pero no esconderte. Se preparó para asesinarme. Mientras su caballo cabalgaba, el nigromante intentó atacarme con su arma de asta. Por fortuna, esquivé su ataque por muy poco. Fue capaz de recuperarse, usando su caballo para apuntarme con alta precisión. El caballero saltó hacia mí como si fuera un meteorito. Quise protegerme, pero estaba indefenso ante la fuerza de mi rival. Los estruendos de su caballo indicaban que me atacaría con un fuerte golpe. ¿Pero qué hago? ¡Recién aparecí! No pude continuar, así que me escapé del cementerio. En el día 2, todo el ejército del nigromante me seguía. Intenté alejarlos de mí, pero no dejaban de salir zombies del piso. Volé para sacar algo de ventaja, pero sus secuaces también podían hacerlo. ¡Son un montón! Luego me encontré un camino sin salida. Fui totalmente rodeado por los secuaces del nigromante. Ellos se acercaban. Supe que iba a perder. ¡Aléjense! De repente, mi poder espiritual se manifestó como una hoz embrujada. ¡Ya pude protegerme! Sostuve mi arma y comencé la pelea. Eran demasiados, pero no por eso me rendiría. Empecé a batirlos con mi hoz, provocándoles mucho daño a mis enemigos. Pasaba por las almas, separándolos abarridas. La horda se reducía con los cortes que daba, mandándolos directo con Diosito. Con cada fantasma que derrotaba, recuperaba la salud suficiente para continuar. Aunque su cantidad se reducía, más y más seguían apareciendo. No era una pelea justa, pero con mi nueva arma, era capaz de acabar con todos. Después de mucho rebanar, logré derrotarlos. ¿Quién sigue? Entonces, el piso se abrió y unos fantasmas me calaron. En el día 3, desperté en una cueva donde un ex-Cabatumbas me observaba. El nigromante estará muy encantado cuando te lleve con él. ¡No lo harás! Preparé mi hoz para pelear. Comenzó intentando partirme en dos, y aunque pude esquivarlo, él no dejaba de contraatacar girando su lanza, golpeándome con su rango. Contraarresté con mis cortes, pero el ex-Cabatumbas no peleaba de forma justa. Se agachó y sacó a varios necrófagos desde el piso para pelear. Los secuaces de mi enemigo me atacaron por aire y por tierra. Fui capaz de acabar con varios, pero era persistente, ¡y ya no resistía! A pesar de mis poderes, mi rival demostraba ser un enemigo poderoso. ¡Me dio un severo golpe bajando mi vida! El ex-Cabatumbas preparó su golpe final, cuando de la nada, una misteriosa chica apareció y lo atacó. ¡Déjalo en paz! La chica peleó contra el ex-Cabatumbas. Era una hechicera contra un zombie. Estaban muy parejos. Cualquiera podría salir victorioso. Por desgracia, el enemigo tenía un secreto. ¡Traigan al golem ya! Mandó a sus secuaces hacia mí. Me preparé para morir, pero para mi sorpresa, la chica se puso enfrente. Es muy poderoso. ¡Huye! Escapamos mientras el ex-Cabatumbas nos seguía. En los días 4 a 5, estábamos siendo perseguidos por los necrófagos hacia los túneles. ¿Quién eres tú? Un necrófago nos detuvo, pero ella se deshizo de él con sus poderes. Soy Alicia, pero hay que correr, si no nos matarán. Continuamos, pero los secuaces del Ex-Cabatumbas nos siguieron por el laberinto. Todo se puso feo cuando nos rodearon. ¡No podíamos escapar! ¿Ahora qué? ¡Tuntos! Yo construí este laberinto. Ahora no escaparán. Sin a dónde ir. Nos vimos obligados a pelear contra los zombies. Fueron directo a nosotros. Usé mi os. Con ella acabé con algunos. Alicia me ayudó con su magia, curándome cuando lo necesitaba. Cuando se acercaban los enemigos, ella usaba su sombrilla como arma. Cuando vi que se esforzó de más, fui directo a ayudarla, haciendo pedacitos a todos. Alicia transformó su sombrilla en una hoz para reducir al ejército, con tal de resistir. Pero más y más salían del piso. Peleábamos con todo, pero ya no era suficiente. Había que pensar en algo. ¡Atrás! Alicia hizo un agujero negro con sus poderes, haciendo que los necrófagos cayeran. Parecía servir, hasta que uno de ellos la empujó hacia su propia trampa. ¡Alicia! Sin pensarlo, salté para rescatarla. En los días 6 a 7, el agujero me había llevado a una caverna misteriosa, pero Alicia no estaba. ¿Hola? Ahí mismo, una bestia Ender apareció desde las sombras. Con solo verla, noté que no estaba a su nivel. Su enorme tamaño y sus colmillos podrían aplastarme de inmediato. Corrí por mi vida mientras me seguía. No me la podía quitar y se me acercaba más y más. Cuando me cansaba, vi a lo lejos la entrada hacia un puente. ¡Puede ser mi oportunidad! Entré en el túnel esperando perder a la bestia. De pronto, la puerta se cerró detrás de mí, dejándome atrapado. Tengo un mal presentimiento. La habitación comenzó a temblar y de pronto empezó a caer lava. Volé para tener espacio, pero el magma seguía subiendo. ¡Tengo que salir de aquí o moriré en llamas! En los días 8 a 9, el sitio se llenaba de lava. Tenía que buscar una salida antes de que fuera tarde. Volé alrededor del lugar, pero parecía cerrado. Me estaba quedando poco tiempo. De pronto, noté un botón en el techo. Lo presioné y un pasadizo se abrió. ¡Bingo! Entré ahí, antes de que la lava me alcanzara. Cuando llegué al otro lado, escuché paso cerca. Me oculté detrás de unas rocas, apenas evitando a los secuaces que aparecieron. ¿Qué están haciendo? Seguí a los secuaces, hasta que me llevaron a un lugar donde Alicia estaba encerrada, encima de un pozo de lava ácida. ¡Ay no! ¡Alicia está en peligro! No la podía abandonar, así que me acerqué y le di un ataque sorpresa a los secuaces. Arremetí contra los esqueletos bebés con mi os espiritual, haciéndolos retroceder. Los rebané a todos en el aire, haciéndolos caer como pinos de bolos. Eran demasiados y sorpresivamente resistían bastante. Ellos pudieron agarrarme y hacerme mucho daño con sus manitas. Usé mis poderes para empujar a varios directamente hacia el ácido, haciendo que se derritan. Tenía poca vida, pero fui capaz de acabar con todos, o eso creí. Max, ¡cuidado! Me di la vuelta y me asusté al ver a un secuaz mover una palanca. El piso se deshizo debajo de Alicia y cayó hacia el pozo ácido. ¡No! En los días 10 a 11, liberé un hechizo que hizo que una plataforma apareciera encima del ácido. ¡Wow! Tengo más poderes del que pensé. ¡Me las pagarás! Más secuaces cayeron y comenzaron a rodear a Alicia. Se están metiendo con la bruja equivocada. Estaban por inmovilizarla, pero ella atacó con su sombrilla para evitar que se acercaran. Los golems eran pequeños, pero veloces. Por lo que podían contraarrestar, eran demasiados. Así que fui directo a ayudarle en el combate. Usé mi os para reducir la horda de bestias, pero no dejaban de llegar. Una combinación de esqueletos invadían el lugar mientras llegaban más. Seguimos luchando, acabando con todos los que pudiéramos. Eran demasiados. No podíamos ganar. Ve rápido hacia las cuevas del tiempo. Ahí encontrarás la clave para acabar con la batalla. ¡Entendido! Alicia retuvo a los secuaces mientras me iba. Después, llegué a una sala que tenía una runa misteriosa. Algo en esa magia llamó mi atención. ¿Es lo que pidió que encontrara? De pronto, el Excavatumbas apareció. Nunca tendrás eso en tus manos. Levantó su pala e intentó atacar. En los días 12 a 14, estaba luchando contra el Excavatumbas para conseguir la runa. Aún no estaba a su nivel. Me descuidé un segundo y eso permitió que me bajara vida. ¡Me arriesgaré! En mi desesperación, corrí hacia la runa. Mi esfuerzo valió la pena porque logré tomarlo. De pronto, aparecieron recuerdos del pasado. Vi a un tipo con una máscara manipulando objetos mientras el nigromante lo acechaba. Volví a la realidad y me convertí. Me salieron dos piernas y mis pectorales crecieron. Mi magia se volvió celeste y gané cinco corazones. ¡Era un golem adulto! ¿Pero qué fue eso? No tuve tiempo para pensar porque el Excavatumbas venía por mí. Ahora que era más fuerte, estaba preparado. Su primer ataque fue tomar a uno de sus secuaces para lanzármelo. El Excavatumbas peleaba como si supiera dónde cavar mi tumba. Con mis nuevos poderes, invoqué al demonio de Mios para atacar. El espíritu era muy poderoso, empujando con gran fuerza a mi enemigo junto a sus secuaces. Más y más secuaces venían y acababa uno tras otro con el poder de mis cortes. Mi cuerpo igualó el tamaño de mi rival, haciendo más sencillo acabar con sus secuaces. El Excavatumbas usó su pala para mandar ondas por el piso, causándome poco daño. Pero ya que mis corazones aumentaron, no me inmuté. Gracias a esa fuerza, empuqué al enemigo directo al pozo de ácido. ¿El enmascarado era mi creador? Debo encontrarlo. Quizás él sepa detener al nigromante. De pronto, ocurrió un terremoto y Alicia entró. Este lugar colapsará. Tenemos que salir de aquí. En los días 15 a 17, escapamos del templo mientras colapsaba. Me sentí esperanzado al ver la salida. Sin embargo, cayeron escombros que bloqueaban el camino. ¡Rayos! El piso colapsó bajo nuestros pies, haciendo que cayéramos por un agujero. Con mi nueva forma ya no podía volar y me desmayé. Desperté en un bioma oscuro. ¿Estás bien, Alicia? ¡Shh! Ahí mismo, un guardián volador vino a nosotros. Contuvimos la respiración mientras intentaba oírnos. No podemos hacer ruido. ¡Es muy peligroso! Nos escabullimos entre la oscuridad, evitando al rival en cada movimiento. Por accidente, pisé un sensor Skull y el guardián volteó a donde estaba. Me quedé quieto. Estaba muy asustado. Por fortuna no sintió mis movimientos. Al final, vimos un pasadizo en el que podíamos salir. Falta muy poco. Caminamos hacia allá, pero pisé sin querer un chillador Skull que alertó al guardián volador. Su chillido provocó que una horda saliera del piso. No había escapatoria. ¡Estábamos rodeados! En los días 18 a 20, una horda de guardianes nos atacaba. Todos retrocedieron y soltaron un estruendo sónico. Alicia y yo nos separamos. Y los guardianes también se separaron en dos grupos. Luché con tres de ellos con mi os. Mientras que Alicia fue acorralada. Eran poderosos, pero no nos rendimos. Con la ayuda de Alicia, pudimos derrotarlos. Soltaron una mano de Endersoul. Esto será útil. De pronto el suelo tembló de nuevo y un montón de guardianes aparecieron. ¡Pero ni pisé un chillador! Debe estar controlando los espíritus de su gusto. ¡Prepárate! Nos preparamos mientras las bestias se acercaban para la revancha. Intentamos lo mismo que antes, pero si de por sí era difícil vencer unos cuantos. ¡Un ejército era imposible! No les ganaremos. Corre hacia el pasadizo y encuentre una salida. Obedecí la orden de Alicia y fui a la salida. En los días 21-23, entré a un sitio donde había una runa posicionada en un pedestal. ¿Qué es eso? Me acerqué cuando el piso tembló por millonésima vez. Repentinamente, un guardián mutante salió del piso. Me preparé mientras la bestia se acercaba. Fui rápidamente cegado. El piso se sacudía mientras él me seguía. Dio un fuerte golpe, pero contraarresté con mis poderes psíquicos. Me hizo daño con sus manos y me cortó con sus garras. Retrocedí para respirar, cuando de pronto saltó hacia mí, golpeándome contra el piso y enviando una oleada de rocas y escombros. Me teleporté, pero la bestia se movía en la habitación a gran velocidad, alcanzándome en un instante. Me teleporté otra vez, desesperado por recomponerme, cuando vi a la bestia comenzar a excavar. No supe lo que hacía, ni a dónde estaba yendo, hasta que de pronto salió del piso frente a mí, atrapándome en mi descuido y me dañó con sus arañazos. Concentré mi fuerza y contraataqué con un ataque giratorio de mi host, cortando tanto al viento como a él. Usé un ataque de cipón de almas, probándole su vida con cada golpe, dándome tiempo para curarme y seguir luchando con esa bestia. Fui lanzado por el aire, pero regresé y solté una ráfaga de cortes que hacía con mi host. Fue una pelea difícil, pero concentré todas mis fuerzas. No podía fallarle a Alicia. Con un golpe final, derroté al guardián mutante. Ya derrotado, me apresuré para agarrar la runa misteriosa como premio. De pronto su magia me llevó a otro recuerdo. Vi a mi creador otra vez, construyendo un golem dentro de una jungla. Harás algo por este mundo, creación mía. De pronto el nigromante se acercó a él junto a su caballo fantasma. Tu alma será mía. Mi creador fue perseguido por la jungla. Mientras el nigromante iba por su alma, él descubrió unas ruinas extrañas y entró para protegerse. De pronto volvía a la realidad. Tenía cinco corazones más y una escalera se abrió frente a mí. Él era mi creador. Debo hallar ese templo y saber la verdad. En ese momento, Alicia fue perseguida por guardianes. ¡Corre! Subimos las escaleras para escapar de la oscuridad. En los días 24 a 26, Alicia y yo escapamos hasta encontrarnos con el bioma de la jungla. ¡Oh! Es como en mi visión. No pasó mucho tiempo para que nos volvieran a encontrar. Nos atacaron y nos defendimos. Alicia comenzó a atacarlos con su sombrilla, mandándolos atrás. Y yo ataqué con mi os, rebanando a los espectros y esqueletos a su lado. Usé mi ataque de sifón de almas para mantenerme en el combate. Atacando y robándole la vida a todo lo que se atravesara, vi que Alicia transformó su sombrilla en una os, rebanándolos sin esfuerzo. Cuando los enemigos estaban lejos de ella, liberaba ráfagas de almas a sus enemigos. ¿Cómo nos encontraron? El nigromante tiene ojos en todo lugar. Sigue avanzando. Puedo encargarme de estos. Le hice caso y me adentré en el bosque. No miré atrás, pero me di cuenta de que estaba en el lado oscuro del bosque. El lugar se sentía raro. Me sentía muy incómodo. ¿Hay alguien mirándome? Y entonces, unas plantas mutantes salieron de los árboles y abrieron sus mandíbulas. En los días 27 a 29, estaba siendo atacado por plantas mutantes. Usé mi os para intentar defenderme. Me atacaban con muchas espinas y veía que una horda de guardianes se acercaba. Arremetí contra ellos, concentrándome en los que atacaban directo. Las espinas dolían, así que tuve que pensar rápido para disminuirlos. Cortaba las plantas, esquivando proyectiles, pero comenzaba a estar rodeado. Tenía que cambiar el objetivo mientras los guardianes se acercaban a mí y comenzaron a golpearme con sus puños. Me defendí, pero me habían rodeado y sus golpes eran implacables. Liberé el poder de mi sifón de almas para continuar, pero perdí la esperanza. A donde volteaba, veía más y más enemigos yendo a atacarme. En mi forma adulta, era capaz de cortarlos como si fueran pasto, pero no importaba cuántos pudiera cortar. Salían más del piso. Debo acabar con esto de raíz. Me adentré en la jungla, mientras las plantas me atacaban desde los árboles. Me enterraban con sus mandíbulas, haciendo que recibiera daño mientras cruzaba, pero seguía avanzando. Al final, llegué a un lugar donde una flor mutante creció. ¡Bien! Me preparé para luchar con esa enorme planta. Mientras me acerqué, un tentáculo gigante salió del piso. Logré esquivarlo, pero la planta mandó unos bichos a atacarme. Pude acabar con ellos rápido, cuando atacaba de lado, pero más enredaderas salían del piso para atraparme. Lanzaron una ráfaga de semillas explosivas antes de liberarme, causándome mucho daño. Corrí, y la planta intentó agarrarme otra vez, así que me alejé, esquivando su ataque y haciéndole un corte fuerte. Más semillas explotaban. Cuando me di cuenta de que el mutante liberaba su veneno cuando me acercaba, haciendo que mi sifón de alma sea necesario, sentí que luchaba con todo un bosque. Enredaderas y bichos me desviaban de mi objetivo. Pude encargarme de esas cosas, y me acercaba a ella, golpeando el corazón de la planta mutante con ataques de mi os. La bestia contrarrestó con enredaderas, golpeándolas contra mí con mucha fuerza. La flor era mucho más fuerte que las plantas pequeñas, pero tenía que terminar con esto, ahora antes de que fuera tragado por todos. Con un corte final, la flor cayó, pero tras su muerte, el piso debajo de mí cayó, mandándome a las profundidades. En los días 30 a 32, aterricé en unas ruinas, pero sentía algo familiar. Seguí las escaleras, y me llevaron a un templo, en medio de la jungla. ¡Son las ruinas de mis recuerdos! Supe que me acercaba a mi creador, así que investigué la zona. Aunque por la emoción, no me di cuenta de que los secuaces del nigromante estaban yendo a donde estaba. Me metí en un escondite, así evité ser visto por los secuaces del nigromante. ¿También están aquí? ¡Debo tener cuidado! Me escabullí por los pasillos, mientras los guardias merodeaban por la zona. Tenía que ser cuidadoso, porque mi tamaño me delató antes. Por suerte, pude pasar de largo, hasta llegar a una salida. Bien, ahí está. Cuando parecía despejado, me hice camino a la salida, pero no noté que había una placa de presión. Y la pisé, haciendo mucho ruido en la zona. ¡No puede ser! Ahí está el golem espiritual, atrópenlo. Los guardias se dirigieron a mí, y comencé a escapar. En los días 33 a 35, estaba siendo perseguido por el templo por los secuaces zombie. Corrí hasta llegar a una ubicación con un agujero en el centro. No escaparás. ¡Pues a darle! Los guardias se dirigieron a mí, y me preparé para pelear. Me enfrenté contra las bestias en un clásico combate. Los esqueletos se acercaban rápidamente con sus martillos, mientras sus aliados combatían con sus extremidades necrófagas. Mi sifón me permitía mantener mis fuerzas para luchar, robándoles toda su energía. Me teleporté alrededor de los enemigos, mientras lanzaba bloques, viendo cómo se caían al recibirlos. Estaba resistiendo lo mejor que podía, pero no parecían reducirse. Era claro que eran muchos para derrotarlos, así que me teleporté para pensar cómo remontar. Por suerte, tuve una idea. Me posicioné al borde del agujero, y los llamé. ¡Oigan! ¡Por aquí! Los guardias fueron directo hacia mí. En mi posición, los empujé con toda mi fuerza, y todos cayeron por el agujero. ¡No te metas con un golem como yo! De pronto, el piso tembló mientras un golem antiguo emergía del abismo. ¿Quién perturbó mi sueño? En los días 36 a 38, estaba cara a cara contra el golem antiguo. ¡Espera! ¿Eres un golem como yo? No tengo respuestas para un debilucho como tú. ¡Me las pagarás por despertarme! ¿Conoces a mi creador? Yo quería conversar, pero el golem dirigió sus golpes hacia mí. No quería escucharme, quería pelear. Con un aterrador rugido, el golem hizo aparecer un gran bloque, usándolo en un intento de aplastarme como una mosca. Lo esquivé, y me apresuré para atacar con mi os. Siendo cuidadoso para evitar sus golpes, creí que estaba a salvo, cuando un láser destruyó el lugar, desintegrando lo que tocaba. Me rodeaban rocas y fuego. Él recuperó sus brazos, girándolos para crear un ataque de aplausos, sacudiendo el lugar. Contraataqué con mi lanza, cortando sus extremidades cuando se acercaba. Golpeó el suelo, haciendo que temblara a mi alrededor. Liberé mi sifón, robándole sus fuerzas mientras mantenía las mías. Le di un golpe más, causando que sucumbiera a mi poder. Tras su muerte, soltó la siguiente runa que buscaba. La tomé, y me envió a otro recuerdo. Mi creador corría por un bioma de hielo, y se ocultó para esconderse de una bestia. De pronto vi al nigromante buscándolo. Vamos, enano. Sé que estás escondido por aquí. No me queda tiempo. Debo apresurarme. Regresé a la realidad, y mi cuerpo comenzó a tomar otra forma. Las rocas de mi cuerpo crecieron, y gané una mandíbula. Gané cinco corazones, y la habilidad de lanzar esferas espectrales y ectoplasma por el piso. ¿Por qué el nigromante hiere a mi creador? Debo averiguarlo. Antes de recomponerme, cayó desde la cascada un peligroso monstruo de lava. En los días 39 a 41, enfrentaba a uno de los secuaces del nigromante, y este era capaz de manipular el fuego. Luego, liberé mi nuevo poder, enviando espirales de alma por el piso. La bestia parecía descontento, y me agarró, levantándome por los aires mientras me lanzaba una ráfaga de fuego. Después de liberarme, intenté correr. El calor de sus ataques calentaba el piso, y se estaba convirtiendo en lava. Lo esquivé como pude. Traté de acercarme lo suficiente para usar mi sifón, pero él me hacía bastante daño. Y a punto de ser aplastado, Alicia llegó a salvarme. Parece que necesitas ayuda. Las ruinas se calentaban, mientras ella luchaba con el secuazo usando su sombrilla. La bestia del lava la agarró, estando a punto de calcinarla. Ella lo atacó con uno de sus hechizos, antes de convertir su sombrilla en una hoz. Ella golpeó por todos lados, evitando los ataques de la bestia del lava. Mientras lo rebanaba, quise ayudar. Ataqué cada vez que bajaba la guardia, aunque estuviera débil. Tenemos que huir. Seguí rápidamente a Alicia, escapando del secuaz. ¡Huyan mientras puedan! ¡No va a impedir que sean atrapados por el nigromante! Por fortuna llegamos a la superficie, pero ella estaba herida. ¿Estás bien? No, esta no es una quemadura normal. Moriré si no obtengo la cura. Ve al norte a las montañas nevadas y encuentra el cristal gélido antes de que sea tarde. Toma esto, te servirá. Me dio un rollo mágico, dándome el poder de encogerme. Gracias, Alicia, no te fallaré. Y con eso, me dirigí con prisa al norte. Tuve que irme para ayudar a Alicia. En los días 42 a 44, fui a las montañas del norte, pero había una tormenta de nieve. Tengo que encontrar el cristal gélido para curar a Alicia. Caminé por la nieve, aunque era agotador. Me quedaba sin energía hasta que me encontré comida. ¡No manches, qué suerte! ¡Me lo voy a comer! La agarré y me la comí toda, cuando de pronto, una manada de osos aparecieron. ¡Oye, esa comida es nuestra! ¡Vas a morir, ladrón! La manada me atacó, invocando hielo desde el piso para congelarme. Usé mi os para combatir, pero eran veloces. Sentí cómo intentaban tirarme, por lo que ataqué con mi espiral de alma. Los osos eran feroces y me superaban en cantidad, pero aún estaba resistiendo. Logré tirar a uno mientras esquivaba sus ataques y espinas. Atacaban sin piedad, así que comencé a usar mi sifón de almas para recuperar fuerza, acabando con otro en el proceso. Para mi sorpresa, todos huyeron. ¡Sí, para que aprendan! ¡Mejor huyan, tontos! Lentamente me di la vuelta para ver qué era ese ruido. Y me di cuenta de que era un yeti detrás de mí. No había forma de vencerlo. ¡Tenía que salir de ahí rápido! En los días 45 a 47, estaba siendo perseguido por las montañas por el temible yeti. Intenté correr lo más rápido, pero esa cosa se me acercaba. Quise teleportarme, pero era inútil. Estaba comenzando a cansarme, cuando de pronto me desmayé. Desperté congelado. Intenté moverme, pero estaba atrapado entre el hielo. Observé la cueva buscando la forma de salir, cuando encontré el cristal gélido y otra runa. ¡Ahí está la cura paralisia! ¡Debo agarrarla e irme de aquí antes de que sea tarde! ¡No importaba cuánta fuerza hiciera! ¡No podía hacer ni una grieta! Comencé a sentirme sin esperanza, cuando de pronto el hielo que me rodeaba se derritió. ¿Pero qué? Estando liberado, volté y vi que el monstruo de lava me encontró. ¡Imposible! ¡Me seguiste hasta aquí! ¿Qué dije? ¡No puedes escapar! ¡El tipo de lava se me abalanzó! En los días 48 a 50, me enfrentaba al tipo de lava. Me teleportaba por el lugar en un intento de evitarlo. Traté de arrinconarlo y usar mi sifón, pero era muy poderoso y me empujaba. Le lancé más sifones mientras esparcía su fuego. Me agarró con sus manos, levantándome antes de golpearme con el piso. Contraataqué rápido con una ráfaga de cortes de mi os, rebanándolo como si fuera mantequilla. Estábamos a la par. Ninguno de los dos tenía la ventaja. Continuamos peleando hasta que llegó el yeti. ¡Ay, por favor! ¡Tiene que ser una broma! El yeti arremetió y comenzó a lanzar una tormenta de hielo. Lo esquivé y le di con mi os, pero al golpearlo me lanzaban fuego. Esquivé las llamas haciéndome a un lado, solo para que el yeti atacara. Mientras evitaba a uno, el otro seguía molestando con sus ataques. Estaba luchando contra dos y no parecía haber forma de vencerlos. Si quería ganar, tenía que encontrar una forma de emparejarlo a mi favor. ¡Sí! ¡Ya sé qué hacer! Esquivé un ataque de fuego del tipo de lava, haciendo que le diera al yeti. El yeti fue pulverizado y soltó un artefacto. ¡Bien! ¡Eso buscaba! Me apresuré para tomarlo. Con él, usé todo su poder y congelé al tipo de lava, dándome más tiempo. Fui a tomar el cristal gélido y cuando agarré la runa, me envió a otro recuerdo. Tuve la visión de un bosque, rodeado por árboles y hojas azules. Y miré que había una casa. Para mi sorpresa, mi creador estaba ahí. Lo vi fabricando un golem que se parecía a mí. Este será mi refugio. El nigromante no será capaz de encontrarnos. De pronto había vuelto a la realidad. ¡Gané cinco corazones más! Ese lugar debe ser mi hogar. Mi creador debe estar ahí. ¡Debo ir a esa casa! Dejé de divagar cuando noté que el monstruo de lava se liberó. ¡Su calor era más intenso que antes! ¡Ya basta! ¡Morirás ahora! El tipo de lava me lanzó sus poderosas llamas. Él era muy fuerte. ¡Tenía que irme! En los días 51 a 53, era perseguido por el monstruo de lava. Su fuego estaba causando que el hielo de la cueva se derritiera. Oye, eso me da una idea. Logré salir de la cueva y usé todo el poder restante del artefacto para encerrar a la bestia dentro de la cueva con mi bandera de hielo. ¡Déjame salir! La cueva se comenzó a llenar de agua y la bestia de lava aceptó su derrota. Quizás me hayas vencido, pero el nigromante irá por ti. ¡Estoy seguro! Luego de vencerlo, volví con Alicia antes de que muriera por sus heridas. Al regresar, le entregué el cristal gélido. Gracias, Max. Ya me siento mejor. ¡No es nada! ¡Eres mi amiga! ¿En serio? Gracias. Tengo que hacer algo. Volveré pronto. Alicia se fue, dejándome confundido. ¿Por qué actúa medio rara? ¡De pronto el nigromante apareció detrás de mí! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué mal que tu patética vida terminará pronto! En los días 54 a 56, estaba de frente a mi herche enemigo, el nigromante. ¿Y tú qué quieres? Solo estoy observando al golem espiritual que siempre se me escapa de las manos. Se sentirá muy bien cuando te arranque el alma de tu cuerpo de piedra. ¡Tú no me harás nada! ¡Encontraré a mi creador y te detendré! ¿Tu creador? ¿Y qué te garantiza que te ayudará? ¡Es mi padre! ¡Claro que me ayudará! ¡Cuando lo encuentre, acabaré contigo de una vez! ¡Golm tonto! ¡Me gusta ver tu esfuerzo! Y así, el nigromante me atacó, con su caballo se acercó. Y aunque ya era bastante grande, él y yo éramos de la misma altura. Él atacaba sin piedad, sin dejar de atacar con sus ataques rápidos. A gran velocidad, redujo la distancia entre nosotros y cortaba el aire con su arma, dejando mi cuerpo herido. Me estaba desesperando y usé mi sifón de almas, pero los golpes del enemigo no me permitían recuperar nada de vida. Cambié de estrategia. Liberé mis habilidades de ectoplasma en un intento de ganar ventaja, pero aún así, contraarrestaba mis intentos. Me teleporté en un intento de evitar sus ataques, pero su velocidad era insuperable. No podía esquivar sus ataques potentes. Comenzaba a perder la esperanza, hasta que llegó Alicia a salvarme. ¡Corre! ¡Encuentra lo que buscas! Alicia me teleportó, dejándola sola contra el nigromante. En los días 57 a 59, fui teleportado dentro del bosque misterioso que había visto en mi recuerdo. Estando familiarizado, recorrí por los árboles y me encontré con la misma casa. ¡Aquí es la casa de mi creador! Me preguntó cómo Alicia sabía de este lugar. Me acercaba hacia la puerta, cuando de pronto salió un golem amatista. Otras, quiero entrar a este lugar. Mi creador me ordenó que ninguna criatura entre. ¿Tu creador? Entonces somos hermanos, ya que nos hizo la misma persona. Negativo. Ningún golem espiritual es mi hermano. No vas a entrar. El golem amatista se acercó para atacarme. Con sus cuchillas, fui empujado hacia atrás. Con calma me teleporté fuera de sus ataques e invoqué mi habilidad de ectoplasma. A pesar de mi tamaño, mi rival era capaz de dar golpes poderosos con una precisión sin igual. Con mis fuerzas internas, usé mi sifón de almas, jurándome justo a tiempo para volver a combatir. Aún así, la fuerza de sus cuchillas dobles demostraba ser enorme. Decidido a ganar, comencé a usar todos mis poderes y pude mover la balanza de la batalla de mi lado. El golem amatista era resistente, pero fui capaz de tener la ventaja. Basta. Iniciar modo de defensa duplicada. De pronto, se multiplicó en varios. ¡Oiganme, no! ¡Tramposo! Los tres se acercaban. Me atacaban por todos lados, dejándome atrapado como en su ráfaga de ataques. Teleportándome, tomé distancia de los enemigos y usé las ondas de ectoplasma otra vez, logrando atacar a los tres al mismo tiempo, robándoles algo de vida. Sus cuchillas me permitieron darme un respiro de la batalla. Ahí, los guardias usaron un ataque aéreo, enviando oleadas de espadas por el campo de batalla. Estaba claro que no podía robarles vida, así que me comí conejo, recuperando mi fuerza al máximo. Después de recuperar toda mi salud y mis poderes, logré acabar con los enemigos uno por uno. Fue muy complicado, pero acabé con el golem amatista y todos sus clones. Perdón, no quise destruirlos, pero tengo que saber quién es mi padre. Con mi pesar, entré a la casa para ver a mi creador. En los días 60 a 62, llegué a la casa del creador, solo para darme cuenta de que no había nadie. ¿Qué? ¿Pero dónde está mi padre? Y entonces, noté otra runa en el piso, así que la tomé, llevándome a otro recuerdo. Mi creador estaba dentro de la casa con el golem vacío, cuando de pronto la puerta fue destruida. ¡Era el nigromante! ¡Déjalas escondidas! ¡Sumétete ante mí! El creador por fin se desenmascaró, revelando que era... ¡Yo! ¡Nunca me someteré! ¡Este golem me protegerá! ¡Lancé un hechizo, haciendo que me fusionara con el golem, siendo parte de mi cuerpo! Volví a la realidad con cinco corazones. ¿Qué? ¿Soy mi propio creador? Perdí los recuerdos, pero el alma de mi creador está en mí. ¿Pero cómo derrotaré al nigromante? De pronto, Alicia apareció a mi lado, pero algo andaba mal. Ahora que sabes la verdad, te vas a rendir. ¿Qué? ¿Alicia? ¡No! ¡No puedo! ¡Yo! Incorrecto. Ella comenzó a atacarme y me desmayé. En los días 63 a 66, desperté en el inframundo atrapado en una celda. El nigromante estaba frente a mí y no podía ver a Alicia. ¿Qué está pasando? Alicia hizo un increíble trabajo distrayéndote. Ahora me perteneces. Después de tanto tiempo, tu alma al fin será mía. ¡No creo que ella haría eso! ¿Dónde está? ¿De verdad no lo entiendes o no? No importa el lugar donde vayas. De pronto, el piso donde estaba se abrió y comencé a caer sin rumbo. Aterricé en una cámara de ejecución, donde un esqueleto fantasma me esperaba. ¡Ay, no! ¡No tendrás mi alma sin pelear! Al comenzar la batalla, el enemigo liberó láseres morados y burbujeantes en el aire. En un intento de ganar ventaja, quise usar mi sifón de almas. Pero antes de recuperar algo de vida, el necrófago golpeó sus puños contra el piso, causando sacudidas en mi cuerpo. Estaba indefenso. Me tiraban como un muñeco y no me recuperaba. No quería que mi destino acabara a manos de ese huesudo. Comencé a usar las ondas de ectoplasma, invocando mi poder para tener una oportunidad contra el abominable gigante. Lo igualé, pero pidió ayuda. ¡Guardias, vengan rápido! Intenté acabarlo, pero desapareció en el piso. Peor aún, escuchaba pasos acercándose. ¡Debo salir! En los días 67 a 70, era perseguido por los guardias del negromante. Intenté quitarme los de encima, teleportándome y disparando ataques cuando volteaba. Pero no importaba lo que hacía, siempre llegaban más. ¡No puedo creerlo! ¿Cómo saben a dónde voy? Cuando me iba a teleportar otra vez, vi unos ojos observándome a la distancia, apreciando lo que hacía. ¡Oye, qué tramposo! ¡Detente! Fui por ese tipo para hacer que pare de contarle a las entidades dónde estoy. Pero siempre que me acercabas, se teleportaba. Yo parecía perdido. No podía atraparlo. Y más guardias venían por mí. Me quedaba sin tiempo. ¡Y no había hecho nada! ¡Diablos! ¡Tengo que acabar con él o será tarde! Desesperado y sin muchas opciones, tuve una idea. Veamos si funciona. Espero que hayas traído lentes. Reduje mi tamaño, esperando no ser visto. Y así pude escapar. En los días 71 a 74, me hice camino hacia el enemigo, esperando a que esté distraído. El fisgón me estaba buscando. Mi plan funcionó. ¡Me perdió de vista! Aproveché su confusión y le di un ataque sorpresa matándolo. ¡Eso bastará! Con el fisgón derrotado, me escondí y regresé a mi tamaño normal. Muchos guardias pasaron de largo, incapaces de verme. Bien, debo volver a la superficie y averiguar cómo vencer al nigromante. Decidí seguir a un guardia para ver si me podían llevar hacia algún camino. Después de un tiempo, llegué a su base. Estaba plagada de secuaces malvados, así que me teleporté y vi a Alicia hablando con unos secuaces. ¿Lograron detenerlo? No, le perdimos el rastro. ¿Cómo que le perdieron el rastro? Mató al fisgón y lo perdimos después de eso. Tontos. Cuando lo vean, mátenlo. Ahí mismo. De pronto ella me vio y supe que era mi fin. ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Atrápenlo! Me escapé. Salí de ahí tan rápido como pude. Alicia le ordenó a una bestia seguirme. En los días 75 a 77, fui perseguido por una bestia en el inframundo. Lo atacaba mientras huía, pero nada la detenía. Nada le afectaba ni siquiera un poco. Seguí corriendo, intentando pensar en algún plan, cuando un pozo de lava me cerró el paso. Genial. Creo que no tengo más elección que luchar contra ti. Liberé mis poderes contra la bestia, pero no se dejaba intimidar. Corría hacia mí para darme un cabezazo, que pasó por mis defensas y me hizo un gran daño. La criatura intentó aplastarme con un mordisco de su mandíbula, solo para terminar mordiendo grava, porque la esquivé a último momento, deteniéndose brevemente. Mientras más se acercaba otra vez, apenas evité su ataque y me di cuenta de que no solo podía esquivar. Necesitaba contraatacar. Por desgracia, mis ataques no eran útiles contra esa bestia. Estábamos a la par. Ninguno tenía la ventaja. Cualquiera podía ganar, cuando de pronto me encogí y me volví súper débil. ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasó? Era Alicia. Me encogió con un hechizo. Alicia, ¿por qué me haces esto? Perdón, Max, pero debo hacerlo. No estaba en forma para pelear, así que huí hacia una cueva con la bestia siguiéndome. En los días 78 a 80, corrí por mi vida, cuando me encontré en una habitación misteriosa. Dentro, encontré otra runa esperándome. Bien, esa es mi salida de este lío. Me acerqué rápidamente a la runa, con la bestia siguiéndome el paso. Tan pronto como tomé la runa, fui enviado a otra visión. Bien, estaba viendo a Alicia, quien lloraba en una tumba. Mamá, perdóname. Te extraño mucho. Haría lo que sea para traerte de vuelta. Lo que sea. ¿Qué tal si hacemos un trato? Si me traes el alma del golem espiritual, traeré a tu madre de la muerte. ¿Qué te parece? Si es eso, lo haré. Acepto. Volví a la realidad, con mi tamaño normal y con cinco corazones. La bestia me miraba extrañamente. ¿Hizo una promesa con el nigromante para traer a su madre? Sabía que Alicia no era mala. Más fuerte que nunca, miré directo a la bestia. Y usé mi nuevo poder que me permitía invocar almas para ayudarme. Estas almas habían combatido contra el nigromante y sus secuaces. Con su ayuda, acabé con la bestia. Pero la victoria no duró mucho, ya que vi un libro en el piso. Y fui a agarrarlo. Cuando todo acabe, mata a Alicia y tráeme su alma también. Verá a su madre en la otra vida, el nigromante. ¡No! Él nunca pensó en cumplir su parte del trato. ¡Tengo que advertirle a Alicia! De pronto, Alicia apareció donde estaba la runa. Basta. Será tu fin. En los días 81 a 82, estaba frente a Alicia. Alicia, Alicia, basta. Tengo que decirte algo. No, no te escucharé. Es el fin, Max. Mientras mi antigua amiga soltaba un grito, ella liberó una explosión morada que cubrió la zona. Sabía que no podía solo. Así que invoqué a mi aliado para ayudarme. Aún así, Alicia hizo lo mismo, conjurando a sus propios aliados. El esqueleto acabó rápido con mi perro calavera, encendiendo una llama de determinación que me permitió atacar de forma decidida. Sin afectarse, desató un estallido cegador de luz y llamé a mi aliado para combatir cuerpo a cuerpo. Su sombrilla parecía ser muy poderosa para continuar lanzando un ataque de rayos de energía oscura. Alicia era muy fuerte. Gracias a mis nuevos aliados, tenía una oportunidad contra ella. Finalmente vi una oportunidad para atacar, lanzando anillos de ectoplasma que rodeaban todo el lugar, comenzando a reducir su vida. En respuesta, ella sacó su enorme oscura, rebanándome con una gran precisión. Evitar sus ataques era inútil, porque ella podía desaparecer y volver. A ver, estaba un paso adelante de mí, con su ataque incesante. Ella me perseguía a lo largo de los pilares, intentando ganar la ventaja. Usé a mis aliados para detenerla, dándome la ventaja que necesitaba. La tenía contra la pared, lo que me dio la oportunidad de decirle la verdad. ¡Detente, por favor! ¡Te mintieron! ¡Mira esto! Antes de poder responder, le tiré el libro que había encontrado y se puso a leerlo. No puedo creerlo. Él nunca iba a traer a mi madre. Perdóname, Max. Estaba desesperada por recuperarla. Está bien. Aún eres mi amiga. La conversación se detuvo cuando cazadores comenzaron a entrar. Hagámoslo. ¡Juntos! En los días 83 a 84, Alicia y yo estábamos combatiendo contra los cazadores. Ellos eran demasiados, así que ambos nos dividimos para sobrevivir y acabar con ellos. Los ataqué a corta distancia, pero todavía eran bastantes. Así que cambiamos de estrategia, lanzando mis ondas de ectoplasma a través del campo de batalla para acabar con ellos. Aún así, se negaban a caer. Necesitábamos más gente, así que invocamos a nuestros aliados para ayudar. Y así, con los aliados combinados, comenzamos a acabar con los que quedaban. Con su ayuda, el resto de cazadores eran fáciles y acabamos con los enemigos en conjunto. ¡Es bueno que volvieras, Alicia! Es bueno volver, pero hay que salir antes de que más guardias lleguen. Tenía razón. Teníamos que salir. Me llevó hacia un portal a la superficie. Bien. Ahora tengo que encontrar una forma de vencer al nigromante. Creo saber qué hacer. ¿Cómo? ¡Alicia me dio un mapa! Hay un lugar que tiene un artefacto que es capaz de sellar el alma del nigromante. Si lo consigues, podrás vencerlo. Ese es mi siguiente objetivo. En los días 85-86, seguimos el mapa hasta un sepulcro, que según Alicia, el artefacto estaba ahí. Nos acercamos hacia la entrada, pero antes de llegar, aparecieron más secuaces. Sabe que estamos aquí. ¡Corre! Alicia fue por los secuaces y comenzó a combatirlos, y yo pude avanzar. Entré y vi el artefacto, listo para ser tomado por mí. ¡Me acerqué a tomarlo cuando el nigromante apareció detrás de mí! ¡Maldito! ¡Me has causado muchos problemas! ¡Y seguiré haciéndolo hasta que esté sellado! ¡No me puedes evitar por siempre! ¡Tomaré tu alma de una forma u otra! ¡No me iré tan fácil! El nigromante arremetió contra mí, listo para luchar. En los días 87-88, lo esquivé, haciendo que el nigromante pasara de largo. ¡Y rompió el artefacto! ¡Vi cómo se dividió en tres! ¿De qué es astuto? ¿Qué te parece esto? El nigromante se volteó a los restos del artefacto y los desapareció. ¡No! Buena suerte ahora. En el día 100, tu alma será mía. Así de rápido que apareció, el nigromante se fue. Alicia corrió dentro, buscando cualquier rastro del artefacto. ¿Lo conseguiste? No. El nigromante apareció de la nada y rompió el artefacto en tres partes. ¡Y luego desaparecieron! Debemos encontrar los restos. Ten, esto servirá. ¡Me dio un mapa de la base secreta! Uno de los secuaces lo soltó. Es muy probable que una parte del artefacto esté ahí. ¡Vamos! En los días 89 a 90, llegamos a la base para ver que estaba infestada de secuaces. Si quieres ocultar algo, definitivamente sería aquí. Distraeré a los guardias. Tú entra al castillo. Nos separamos. Alicia fue contra los guardias, mientras me teleportaba al castillo. Había guardias por todas partes, pero no me iba a detener, matando a todo lo que se impusiera. Me ponía a buscar mientras cada vez más guardias llegaban. ¿No puedo darme un descanso? ¡Debo encontrar el artefacto rápido! Seguía recorriendo por todo el lugar. Y logré encontrar una pieza en la torre central. ¡Bingo! Me acerqué rápidamente y tomé esa parte. Apenas lo hice, escuchaba pasos acercándose. Me di la vuelta para ver a varios guardias que querían detenerme. En los días 91 a 92, estaba encarando a los guardias con una parte en mi mano. ¡No me detendrán! De pronto, un lich cayó y me atacó. Un golpe devastador de la Oz del guardián no muerto comenzó el emocionante duelo. Su filo me hizo un corte partiendo mis defensas y haciéndome mucho daño. Intenté hacer distancia entre nosotros, pero el enemigo era capaz de atravesar el piso, apareciendo frente a mí. Incluso cuando podía distanciarme de él con poco esfuerzo, el necrófago era capaz de lanzarme su Oz, dándome con una gran precisión. Con mis poderes espirituales, fui capaz de desorientar a Lich lo suficiente para evitar la Oz que lanzó. Reduciendo la distancia, liberé una ráfaga de ataques cercanos, pero aún no era capaz de matarlo. Necesitaba más poder, así que llamé a mis aliados para potenciarme. Creí que me iba a dar la suficiente ventaja para vencerlo, pero parecía que nada podría superarlo. Y me iba quedando sin opciones, concentrando mi poder, liberé todo contra el enemigo, dando con todo lo que tenía. Aún así, Lich se negaba a morir. La pelea fue más dura de lo que pensé. Nuestros poderes estaban igualados, pero Lich no moría. Y comencé a sentir que no le podría ganar. Comencé a recorrer los puentes buscando ventaja. Lich aún me seguía. Una vez salí, noté que había dinamita guardada en una torre cercana. ¡Y eso me dio una idea! ¡Ahí viene! Encendí la dinamita y me teleporté. Ante mis ojos, la torre explotó junto a Lich dentro. Una vez que acabé con el Lich, me reuní con Alicia y le mostré que tenía la primera parte. ¡Mira! ¡Tengo una de las partes! Muy bien, pude averiguar dónde está la siguiente. ¡Vamos! Y así, junto a Alicia, seguí avanzando, yendo por la segunda parte. En los días 93 a 94, llegamos a la ubicación donde estaba la otra parte. Se llaman una celda en lo alto de la torre. ¡Debemos llegar ahí! ¡Pero cómo! ¡No puedo pasar por las rejas! Intenté derribarla con mis poderes, pero era inútil. Desde cerca, noté que la torre era de nederita. Tranquilo, mis poderes de teletransportación son más sofisticados. Usando su magia, se teleportó dentro de la celda y lo agarró con facilidad. ¡Oh! ¡Qué genial! Estaba tan atento a eso, que no noté que algo se movía en los arbustos. ¿Qué fue eso? Antes de que hablara más, una bestia armada salió de las plantas y me atacó. ¡Fui emboscado! Y con su mirada, invocó espadas afiladas que caían desde el cielo, cayendo encima de mí. Su propia espada era igual de poderosa, reduciendo mi vida con cada movimiento. Me desesperaba, así que lancé mis anillos de ectoplasma a lo lejos. Aunque estuviera fuera del rango de su espada, no estaba a salvo de sus ataques. Él chocaba su espada con el piso, mandando un gran rayo, notando que necesitaba ventaja. Invoqué a mi aliado, pero el lobo igual me arrinconaba. Con cada ataque que usaba, contraatacó agresivamente. No tenía más elección que teleportarme, pero el lobo comenzó a seguirme, determinado a acabar con su presa. Hice lo que pude, pero él me tomó con la guardia baja. ¡No podía ganar! Alicia llegó a ayudar, teleportándose hacia mí. ¡Ten! Me pasó la segunda parte. ¡Gracias! Apenas la agarré, me puse a correr. Los siguientes días, era perseguido por la bestia a través del bosque. Era persistente. Por desgracia, llegué al final del bosque y estaba en un acantilado. Tranquilo, sé qué hacer. Alicia le disparó con un montón de magia a la bestia, causando que la criatura desapareciera. ¡Creí que se había ido, pero apareció cayendo hacia su muerte! Alicia, ¿estás bien? Sí, eso creo. Le di comida para que se curara. Después de revisarnos lo que quedó de la bestia, donde murió había soltado un mapa de la pieza final. Descansa, Alicia. Buscaré la última parte. En los días 97 a 98, llegué al último lugar. Me encontraba en un sitio aterrador. Y a pesar del mapa, el lugar solo era espadas y arena. ¡Qué silencio! ¡Mucho silencio! De la nada, el negromante apareció detrás de mí. ¿Y de dónde saliste? Parece que te falta una parte para reconstruir tu juguete. Debiste haberlas cuidado un poco más. Por favor, nunca podrás obtener la última. Eso lo veremos. El negromante atacó en un estallido. Cuando la pelea comenzó, nos acercamos. Y para mi sorpresa, podía mantener la pelea con mi enemigo. Pero su poder demostraba ser superior al mío. Una fuerza enorme que me costó enfrentar. Cuando mi fuerza comenzó a bajar, sabía que no lo vencería solo. Así que llamé a uno de mis aliados para auxiliarme. Aún así, no importaba cuántos luchamos. El enemigo usaba su espada sin piedad. Determinado a rebanarme de una vez por todas. Intenté sacar ventaja teleportándome a su alrededor. Pero su caballo me ganaba al teleportarme. Previniendo lo que haría. Reconociendo mi limitante. Comencé a dirigir mis ataques hacia el caballo. Y cuando murió, el negromante estalló. Yendo por mí con rabia por su pérdida. Mientras sacaba otra espada. Atacándome sin parar. Ahora con dos armas. Para mi sorpresa, se había vuelto más poderoso. Sus ataques se sentían con una intención de matar. Inmutado. Ataqué con todo al enemigo como respuesta. Pero sus golpes fríos no se detenían. Al pelear, me di cuenta de que él era demasiado poderoso para combatirlo. Sin la ayuda del artefacto. Con el tiempo, mi vida se redujo bastante. ¿Es tu fin? Déjalo en paz. Alicia me ayudó. Atacando al negromante. En el día 99, Alicia y el negromante combatían. Me las pagarás por mentirme y herir a Max. Tú fuiste muy tonta para caer. Ve Max, yo lo retendré. Supe que tenía que hacerle caso. Mientras luchaba con el negromante, seguía adelante. Después de buscar un poco, encontré la última parte encima de un pedestal. ¡Esa es! Y cuando la tomé, las tres partes se unieron, formando el artefacto. Gané cinco corazones más y sentía más poder que nunca. ¡Finalmente lo logré! Detente ahí, golema espiritual. Me di la vuelta y vi al negromante yendo por mí. Intenté usar el artefacto, pero para mi sorpresa no funcionó. ¿Qué? Riéndose. El negromante nos teleportó a los dos. En el día 100, aparecimos en una arena rara. ¡No! ¿Por qué el artefacto no sirvió? Tonto. Con mi máximo poder, ya no me puede enseñar nunca más. ¿Es en serio? ¡Entonces tendré que destruirte! Hablas como si fueras capaz. Se acaba el tiempo y tu alma será mía. Sin pensar no más, el negromante me atacó ferozmente. Demostrando su agilidad, el negromante me hizo un giro total de 360 grados con su lanza letal. Velozmente contraataqué, defendiéndome a lo lejos. Pero él redujo la distancia rápidamente. Determinado a ganar, llamé a mi leal perro para ayudar. Pero fue capaz de eliminarlo sin esfuerzo. Su voluntad era sin igual al notarlo. Canalicé el poder del artefacto, sacando todo lo que tenía hacia el negromante desde cerca. Comenzamos a intercambiar ataques. Él movió su espada mientras yo la intentaba golpear con mis puños de piedra. Después de haber pasado estos 100 días, el negromante ha sido mi oponente más poderoso. Todo este viaje me llevó a esto. Aunque fuera duro, aunque me lastimara, resistiría. No había forma de que lo dejara ganar. Estaba decidido. Logré reducir la vida del negromante hasta que estuvo muy baja. Tenía que intentar usar el artefacto. Con un destello cegador, el negromante fue absorbido por el artefacto. Al final, mi enemigo fue sellado para siempre. ¡Lo logré! En un brillo de luz, Alicia apareció a mi lado. ¡Lo hiciste! Por fin se acabó. ¡El reinado del negromante terminó! Reunidos otra vez, celebramos la victoria. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ah!